El PSOE ha presentado hoy un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto Ley de Modificación del Régimen de Administración de Radiotelevisión Española, al entender que no hay motivos de extraordinaria y urgente necesidad que justifiquen esta medida. El decreto permitirá elegir a un presidente del ente público sin una mayoría cualificada de dos tercios de la Cámara, como hasta entonces establecía la Ley de Radiotelevisión de 2006. Para los socialistas, esto supone una modificación de derechos y deberes constitucionales, que vulnera además el control parlamentario de los medios de comunicación estatales. Además, en el escrito que hoy han presentado en el alto tribunal, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Soraya Rodríguez, y el secretario general, Eduardo Madina, incluyen un rechazo a justificar la eliminación de la participación de los sindicatos en la elección de dos miembros del Consejo de Administración de la Corporación, como una medida de ahorro y eficiencia. Según los socialistas, con la supresión de los representantes sindicales, lo que se pretende en realidad es eliminar su presencia en el Consejo de Administración, disminuyendo, según el PSOE, el pluralismo en la corporación.